¡Fallece Winnie Houston! La leyenda del pop Winnie Houston ha fallecido a los 48 años de edad. La cantante fue hallada sin vida en la bañera de un hotel de Beverly Hills, en el que se hospedaba con motivo de la celebración de los Gamis 2012. Aún ha sido acarada las causas de su muerte, aunque los medios sencionalistas ya han comenzado a publicar sus propias hipótesis. Winnie Houston deja un importantísimo legado de éxitos y premios en reconocimiento a su carrera artística. La cantante editó un total de 7 álbumes de estudio, el último se publicó en 2009, y tres bandas sonoras con las que llegó a vender más de 150 millones de discos. Además posee un récord Guinness por haber sido la artista más ganada de todos los tiempos, José Gámez, 2 Emmys y 30 premios Billboard. Desde Televisión de Baleares queremos rendirle este pequeño homenaje a Winnie Houston. ¡Descansa en paz! ¡Suscríbete al canal!